Vení, 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 anímate a probar el champán de arabera Vení, 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 que ya está por llegar el corazón del carnaval Vení, 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 anímate a probar el champán de arabera Vení, 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 anímate a probar el corazón del carnaval Conjuro de brujas maliciosas que acechan en la oscuridad No quieren que en el cielo se desate toda la alegría conjura Los manos de la noche se preparan y sus tambores harán sonar No pueden contra el rayo y su energía supremacía de bien sobre el mar Ponete a cantar, déjate llevar, te atrapa el hechizo de arabera No puedo parar y empiezo a vibrar, el radio ilumina nuestro carnaval Ponete a cantar, déjate llevar, te atrapa el hechizo de arabera No puedo parar y empiezo a vibrar, el radio ilumina nuestro carnaval Mi ola azul te vengo a salvar, riqueza de nuestra humanidad En este carnaval tu fuerza nacerá, superará, verá Mi ola azul te vengo a salvar, riqueza de nuestra humanidad De saludar a mi para sobrevivir, unidos vamos a luchar Hoy te quiero hacer feliz, feliz, feliz en este carnaval Ven a vivir con nuestros dioses, tierra libre de todo mal Hoy te quiero hacer feliz, feliz, feliz en este carnaval Ven a vivir con nuestros dioses, tierra libre de todo mal Celeste y blanco es mi tambor, corazón de arabera Doscientos años de mi pueblo, toda una historia que contar Celeste y blanco es mi tambor, corazón de arabera Doscientos años de mi pueblo, arte, cultura y carnaval Suena mi música, vive en tu piel, te manda, vuelve y provoca placer Un pentagrama, mi carnaval, brillan acordes, nos vendrían a velar Suena mi música, vive en tu piel, te manda, vuelve y provoca placer Un pentagrama, mi carnaval, brillan acordes, nos vendrían a verar